Próximamente a las 5 de la mañana se registra un accidente de tránsito en el estado de Barina. Esto a 8 kilómetros de la frontera con el Táchira, en el sector de Punta Piedra. Se activan las unidades ambulancias, las unidades de rescate, igual que con la unidad móvil. Y al llegar al sitio era positivo, una unidad colectiva de aproximadamente 75 pasajeros que se pasaban de San Antonio del Táchira hacia Valtisimeto, colisionan. Otro vehículo en particular, un Toyota Corolla, en el sitio, pues la mayoría de los muchos tenemos que decir que es un fallecido, este conductor de Toyota Corolla, y 32 personas lesionadas. De estas 32 personas lesionadas, que fueron trasladadas a ese día de hoy a día, 10 personas fueron trasladadas por el personal paramédico de San Antonio del Táchira y trasladadas al hospital central de San Gustavo. ¿Se habla también de alguna persona trasladada? Sí, este es una persona, un señor, aproximadamente de 50 años de edad, masculino, venía manejando el vehículo de Toyota Corolla. Por favor, les saltaron que este inconveniente se presenta, debido a que la población de Venezuela tenía que hacer este largo recorrido desde los interiores de nuestro país para llegar a la frontera del estado de Táchira para poder suministrarse de lo que son los primeros insumos, como es comida. Lamentándolo mucho, pues se han registrado este tipo de accidentes de personas del interior, casi todo esta unidad de transporte colectivo, venían todas de lo que es el estado de Lara, de la Piscimento, son personas que no tienen familiares. En este momento, Protección Civil va a ser por sus medios, por sus redes sociales, pasar lo que son los nombres de estas personas que se van a encontrar a partir de este momento en el Hospital Central para que las personas en Parquecimiento vean a sus familiares y puedan hacer llegar cualquier tipo de ayuda a este centro de situación. ¿Y le parece alguna información de exactamente qué ocurrió en los estudiantes de la Policía? No, para el momento no, eso le corresponde a la Policía Nacional hacer el levantamiento del accidente. Sabemos que, bueno, un hecho por sitio, nosotros llegamos al sitio y hacer lo que es la extracción también del cadáver de este ciudadano, que está cuando quedó atrapado dentro del Toyota Colorado.